Diga conmigo porque él no tiene libro Eso fue lo que hizo Jesús Él hizo la historia para que usted la lea Él hizo la historia Pastor, pastor, pastor Yo no estoy en Marco, yo no estoy en Mateo Quizá nadie sepa de mí que yo tengo lucas Pero te voy a decir una cosa Como hijo de Dios voy a marcar mi generación Porque aunque no esté como un libro Pero estaré en la historia Estaré en la historia Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Él dijo a mí no me pongan como libro Yo voy a hacer la historia Y ustedes la van a leer Ah, ¿dónde están esos hijos que van a hacer historia? ¿Dónde están esos hijos de la casa que van a hacer historia? Historia en su trabajo Historia en su casa Historia en su vecindario Historia en la iglesia Historia en Houston ¿Dónde están esos hijos que dicen Este es mi año que yo voy a aprovechar Para marcar la historia? De mí tendrán que leer De mí tendrán que testificar Deja de estar clamando como esclavo Cuando Jesús se paró al frente de la tumba de Lázaro Él dijo una palabra Gracias Padre por haberme oído Sabía que siempre me oyen otras palabras Él no dijo será que va a resucitar Están diciendo que ya hay edes porque tiene más de cuatro días de muerto Los hijos no claman así Los hijos dicen Lázaro ven fuera Porque si yo soy hijo es porque tengo el ADN del Padre Los que son hijos profetizan Los que son hijos declaran Los que son hijos ven las cosas que no son como si fuese Estoy hablando con esclavos O estoy hablando con hijos Los hijos ven prueba como oportunidad Los hijos ven la salida de antemano Donde están los hijos que dicen Yo voy a salir de esta Porque el ADN del Padre está en mí Dile al que está a tu lado No ores como con una mentalidad de miseria Dile no ores así No ores así Pero cuáles hijos Los hijos que claman Cuando un hijo clama Hasta que el pueblo de Israel No clamó como hijo Nunca fue escuchado Dios le dijo a Moisés Moisés he escuchado el clamor de mis hijos Por eso te escogí a ti Para Dios libertar a un esclavo Va a escoger a un hijo A un hijo, a un hijo A un hijo que tenga un corazón sano Por eso Dios le dijo a Moisés Mete tu mano en tu pecho Sácala, tiene lepra Así tú no puedes dirigir Así tú no puedes presidir Así no puedes servir Así no puedes ser un líder Así no puedes ser pastor Así no puedes ser apóstol Mete la mano otra vez ¿Qué ves ahora? Estoy sano Ahora ve, profetiza Ahora ve, levanta el caído Alaba a Dios si puede en esta hora Porque Dios primero te levanta Dios primero te restaura Dios primero te limpia Y luego te envía Declaro y profetizo Que Dios te toma de la mano Y te lleva a niveles superiores Donde no te imaginabas Pero Dios necesita limpiar tu corazón Dios necesita limpiar tu corazón Moisés mete la mano Mete la mano Mateo 11.27 dice de la manera siguiente Todas las cosas Me han sido entregadas Por mi Padre Nadie conoce bien al Hijo Si no el Padre Nadie conoce bien al Padre Si no el Hijo Y aquel a quien el Hijo Lo quiera revelar Amén Diga conmigo cuando los hijos claman Vamos pero dígalo en serio Dígalo cuando los hijos claman Pueden tomar asiento Una cosa es hablar de oración Otra cosa es hablar de intercesión Otra cosa es hablar de adoración Otra cosa es hablar de alabanza Y otra cosa es hablar de clamor El clamor contiene más audacia El clamor contiene más sacrificio El clamor contiene ese Esa ¿Cómo se dice? Nedralina ¿Cómo que se dice? Adrenalina Ese clamor contiene esa adrenalina En otras palabras Usted puede orar de una forma Pasiva, tranquilo Puede alabar de una forma pasiva Y tranquila Pero a la hora de clamar El clamor es como Orar con una trompeta Amén Por lo tanto el clamor Es una adoración de auxilio De demanda Donde usted reclama una herencia Donde usted reclama una posición Y por eso quiero revelar este mensaje A personas que yo entiendo Y creo que son hijos de Dios Amén Yo creo y confieso De que usted es un hijo Y una hija de Dios Por lo tanto este mensaje Y esta serie que hemos estado trazando Acerca del poder De la paternidad Es muy importante comprenderla En el pasado domingo Habíamos hablado de la paternidad Y habíamos dicho Que no podemos establecer La paternidad como una doctrina Porque la paternidad Porque la paternidad Es una revelación En otras palabras Se te tiene que revelar El ser un hijo Para tú dirigirte al padre Por eso hoy Hemos leído En el verso 27 Todas las cosas Me han sido entregadas Por mi padre Nadie conoce bien al hijo Sino el padre Y nadie conoce al padre Sino el hijo En otras palabras A quien el hijo La quiera revelar En Jesús Es que reposa Ese nivel de hijo Donde Él Te puede revelar El padre Amén Por lo tanto Juntamente con Cristo Somos coherederos De las bendiciones eternas Que Cristo Puede adquirir Y recibir Que bendición Amados hermanos Que Cristo No solamente Nos hizo O nos convirtió En hijos de Dios Sino en su hermano Es decir Que así como Él es coheredero Nosotros también Podemos recibir Esas bendiciones Jesús Vino A liberar A revelar El corazón De los hijos A volver el corazón De los hijos Al padre De hecho En la Biblia Vas a notar Un misterio Bien profundo Que ya ha sido revelado Y es que El lenguaje de Jesús Siempre fue padre El padre Y yo Uno somos El padre Me envió A predicar A sanar Los enfermos El padre Voy al padre Cuando la mujer Lo iba a tocar Después que el resucito Le dijo No me toque Porque todavía No he subido Al padre El mismo dice Yo soy el único Que puedo Ir al padre Y regresar Luego a la tierra Y volver Al padre El lenguaje de Jesús Siempre era El padre Si usted nota Cuando a Uno de los discípulos De Juan el Bautista Le preguntan Jesús Enséñanos a orar Como Juan enseña A sus discípulos Él le dijo Cuando ore Vas a decir Padre Padre nuestro Él vino a revelar Ese amor del padre ¿Por qué? Porque si tú ves A Dios En el Sinaí Y présteme atención Porque esto es muy fuerte Cuando tú ves Al Dios del Sinaí Te da temor Te da miedo Te da pánico No quiere ni acercarte Por eso le pasó al pueblo Porque el pueblo No había sido revelado Lo que es la paternidad De Dios En su totalidad Porque cuando Dios Tembló el monte Cuando el monte Humió Cuando hubieron Esos relámpagos Dijeron Espérate Esto no puede ser un padre Ve tú Y habla con él Le dijo el pueblo Porque Moisés No le pasó nada Porque Moisés Lo conocía como padre Cuando él Se te revela Como padre Se te revela En ese amor En esa ternura En ese cuidado Lo que Dios quiere Para con nosotros Es protegernos Es alimentarnos Es sustentarnos Y multiplicarse Él En nuestra vida Porque la paternidad Es tan criticada Porque en este tiempo Los pastores No quieren reconocer Y muchas instituciones Religiosas Cristianas Metodistas Y un montón de cosas Y cumenismo No quieren reconocer La paternidad Del padre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están cegados Porque no han entendido Que son hijos Cuando tú entiendes Que tú eres hijo Inmediatamente Se te revela La paternidad de Dios Y hasta que usted No sea hijo Usted no se le puede Revelar la paternidad Por eso Jesús dijo Solo el hijo Conoce al padre Y el padre Conoce al hijo Y a quien él Quiera revelarle Lo que tiene que ver Con la paternidad Por lo tanto El anhelo de Dios Cuando observamos La palabra Su escritura Siempre fue Revelarse al mundo Como padre Lo hemos conocido Como Dios sanador Lo hemos conocido Como Dios libertador Como Dios que provee Como Dios que guerrea Pero cuando lo conocemos Como padre Vemos esa ternura De Dios Yo le voy a decir algo Cuando usted Se dirija a Dios No se dirija Como con un miedo Como que si él es un ogro O un monstruo No Vaya con amor Con arrepentimiento Porque él le va a recibir Él no te va a rechazar Él está como un padre Para restaurarte Para limpiarte Para vivificarte Y para envijarte A seguir estableciendo El reino de Dios En la tierra Este mensaje Yo pienso que va a ser Uno de mis mejores mensajes Diga conmigo Paternidad Vamos Diga conmigo Paternidad Que es la paternidad Que libera la paternidad Número uno La paternidad activa Un manto Profético Y un manto Es la continuidad De seguir siendo usado Por Dios Con mayor relevancia En otras palabras El manto suelta Lo que se llama La continuidad De un ADN Que es la continuidad De una generación Por eso usted y yo Podemos gozar De este evangelio Porque se levantó Una generación De generales De Dios Que siguieron Predicando El reino de Dios No importando Que lo metieran En cárceles No importando Que lo metieran En calabozo No importando Que lo llevaran Ante el concilio Y lo acusaban Aún así El evangelio Del reino No se pudo Detener Porque los hijos Tomaron la autoridad Y establecieron El reino de Dios En la tierra Los hijos No están Para hablar De ellos Los hijos Están Para revelar Al padre Y la intención De Dios Siempre fue Revelarse al mundo Como padre Atrapa este rema Que le voy a soltar Cuando Dios Saca al pueblo De Israel Ya hay gente Que cuando digo La palabra rema Reparte Ese es el pueblo Que está conectado Al ADN De la casa Diga conmigo Viene un rema Dile que está a tu lado Viene un rema Viene un rema Viene un rema Observe algo Observe algo Cuando Dios Saca al pueblo De Israel Note algo Cuáles fueron Las señales Cuáles fueron Las señales Que Dios Permitió Para que el pueblo De Israel Viera que Él es Dios Cuáles fueron Las señales Señales Exacto Prodigio Y muchas maravillas Pero aparte De mostrarle El poder De producir Mosca De producir Cuantas plagas Que pudieron Que pudieron convencer Aún La misma muerte Que le dio Permiso Para que se Compasease Como pudo Convencer El corazón Del faraón Para que dejara Al pueblo libre Pero después De ahí Es donde Dios Empieza a revelar Como padre Mientras estuvieron En Egipto Se les reveló Como Dios Dios poderoso Dios potente Dios de autoridad Pero cuando están En el desierto Se les reveló Como padre Número uno Columna de nube Y columna de fuego Para que fue esa columna Para protegerlo Que hace un padre Te protege Lo están agarrando Lo están agarrando Número dos Número dos La Biblia dice Que cuando estaban En el desierto Tenían hambre Y que lo que hace un padre Lleva comida A la casa El padre Le dio manaja Que hace un padre Viste a sus hijos Y cuando ellos Las ropas no les servían Cuando las sandalias No les servían Dice la Biblia Que sus ropas crecían Sus sandalias Crecían Y que hace un padre Suple 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 para sus hijos En otras palabras En tu peor desierto El ser te va a revelar Como padre Y te va a dar amor Te va a dar ternura Te va a abrazar Te va a proteger Aunque se levanten serpientes Aunque se levanten escorpiones Tienes un padre Que te cuida Tienes un padre Que te protege Diga conmigo Tengo un padre Aún Cuando tenían sed El padre Le fluyó Agua Le produjo Agua Porque eso es lo que hace un padre Un padre Un padre trae sustento Un padre Trae protección Nunca piense Que yo le voy a dar Un consejo Para destruirlo Todo lo contrario Para que usted Se levante con más fuerza Nunca piense Que como Jesús dijo Ningún padre Que su hijo Le pide Un pescado Le da escorpión Nada de eso Ningún padre Que su hijo Le pide Una piedra Le da otra cosa Si le pide pan Le da piedra No Nada de esas cosas Lo que un hijo pide Eso el padre Le da Por eso usted Tiene que dirigirse A Dios Jesús lo reveló Cuando ore Pídele al padre Que el padre Te va a dar Lo que tú le estás pidiendo Deja tu miedo Al pedirle a Dios Deja tu miedo Que quizá le fallaste Que quizá cometiste Un error Que quizá cometiste Un pecado Todo lo contrario Ríndete ante él Porque el padre Y el corazón De un padre Nunca rechaza A su hijo Porque aunque este Sea delincuente Aunque este Sea malo Aún el amor Del padre Va a ser el mismo Porque el padre Entiende que los hijos De la única forma Que se han transformado Es cuando le damos amor Por eso el padre Envió a su hijo Para darnos amor Alaba a Dios Si puede En esta hora La herramienta Más poderosa Que el diablo Odia Es el amor Jesús tenía que amar Hasta a su propio enemigo Están aquí todavía Están aquí todavía Entonces Dios siempre Ha querido revelar La paternidad A la humanidad Están aquí Por ejemplo Noé ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Noé? Noé Que fue el primer Precursor de la Biblia El primer predicador De la Biblia Que predicó juicio Y el que Y el que hizo caso Vivió Si usted nota Dios le dio Estructuras A Noé ¿Y cuáles fueron Las estructuras Que le dio a Noé? Que salvara De cada animal De cada especie Por pareja Macho Y hembra Diga conmigo Ahí estaba el padre En otras palabras Aún En la especie En la especie animal Se revela La paternidad Cuidado Con usted Meterse A una manada Donde hay un león Que su leona Ha dado a luz Cachorros Como yo le enseñaba A los caballeros Leones con hambre Que son los leones Con hambre Un león con hambre Protege su manada Un león Cuando se le quiere Tocar a sus hijos Es cuando verdaderamente Se convierte En un león Así hace Dios contigo Cuando el diablo Se quiere meter En tu familia Se quiere meter Contra tus hijos Se quiere meter En la visión De la casa Es donde Dios Se levanta Como león De la tribu De Judá Para defenderte Y darte la victoria Alguien dice Amén Alguien dice Amén Dios conservó A Noé Diga conmigo Padre Dice la Biblia A él Y a su familia Y la intención De Dios Siempre ha sido Conservar Esa línea De paternidad Número uno Destruyó la tierra Con agua Pero preservó A un padre A Noé Y a su familia Número dos Génesis Uno Veintiséis Quiero que usted Vaya conmigo A Génesis Uno Veintiséis Génesis Uno Veintiséis Y dice Entonces Dijo Dios Hagamos Al hombre A nuestra imagen Conforme A nuestra Semejanza Diga conmigo Hagamos Dígalo más fuerte Hagamos Hay otra versión Que dice Y Dios Dijo Hagamos Y entre paréntesis Entre paréntesis Dice Padre Hijo Y Espíritu Santo En otras palabras Cuando declara La palabra Hagamos Él Se está Refiriendo A él Mismo Como un Padre Hagamos Al hombre A nuestra Imagen Y semejanza Padre Hijo Y Espíritu Santo Y si usted Busca En Génesis En Génesis Capítulo 3 Verso 22 Búscalo Conmigo Génesis Capítulo 3 Verso 22 Se dará Cuenta Que dice Y Jehová Dios Dijo He aquí He aquí Que el hombre Ha llegado A ser Como uno De nosotros Conociendo El bien Y el mal Ahora pues Que no extienda Su mano Tome también Del árbol De la vida Y coma Y viva Para siempre Cuando dice He aquí El hombre Ha llegado A ser Como uno De nosotros Lo que Dios Está diciendo Es lo siguiente Ha llegado A ser Un padre Como yo Soy Un padre Por eso Lo que Dios Estableció En la tierra Primero Fue Un padre Estableció Adán Y luego Trajo A Eva Para que sea El vientre Fecundo De la multiplicación En la tierra Están aquí Todavía Están aquí Todavía Me siguen Con lo que Le estoy Soltando Por eso La responsabilidad De un padre Es guiar A la familia Es conectar A la familia Con Dios La responsabilidad De un padre Aun desde el tiempo Antiguo Era que tenía Que reunirse Con sus hijos Y darle A conocer Que el Dios De sus padres Era un Dios Real y verdadero Y que no podían Apartarse De los mandamientos De la palabra De Dios En otras palabras La paternidad De Dios Siempre Ha sido Revelada Lo que pasa Es que hasta Que usted No active El corazón De hijo No va a entender A Dios Como padre Por eso estoy Hablando Bajo el tema El clamor De los hijos El clamor De los hijos Cuando un hijo Clama Por eso la Biblia Habla En Hechos Capítulo 3 8 y 10 Y dice Y he descendido Para librarlo De mano De los egipcios Y sacarlo De aquella tierra A una tierra buena Ancha tierra Que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del jebuceo Y el verso 9 Dice El clamor Pues de los hijos De Israel Ha venido Delante De mi Antes de llamarlo Mi pueblo Prefirió llamarlo Mis hijos Alguien tiene Que entender esto Que cuando tú Clamas como hijo El padre El padre El padre Pondrá su oído Delante de ti Para ayudarte El pueblo Estaba en una lucha En una guerra Poniendo ladrillos Para otros dioses Ese no es El lenguaje De los hijos Los hijos No han sido diseñados Para adorar a otro dios Los hijos Han sido diseñados Para adorar al dios Que le dio la vida El dios verdadero Y sobrenatural Diga conmigo Soy hijo Vamos Diga conmigo Soy hijo Dígalo más fuerte Soy hijo Por lo tanto Dios Siempre ha querido Esa intención De revelarse Como padre En otras palabras Los hijos Cuando entienden El lenguaje En el que deben De hablar Se darán cuenta Como El corazón De dios Se les revela A ellos Como padre Número uno Diga conmigo El lenguaje De los hijos Vamos Diga conmigo El lenguaje De los hijos Levanten la mano Los que son esclavos Levanten la mano Los que son hijos Yo no quiero ser esclavo Porque el esclavo Siempre está en Egipto Poniendo ladrillos Para otros Para otros Dioses paganos No Los hijos Van a la tierra Prometida Yo no sé Lo que Dios Te ha prometido Pero si Dios Te sacó del mundo Si Dios Te sacó de tierra De servidumbre Fue para que puedas Disfrutar De las bendiciones Celestiales Que Dios Tiene para ti Así que deja de estar Orando como esclavo Deja de estar Clamando como esclavo Cuando Jesús Se paró al frente De la tumba de Lázaro Él dijo una palabra Gracias padre Por haberme oído Sabía que siempre Me oyen otras palabras Él no dijo Será que va a resucitar Están diciendo Que ya hay edes Porque tiene más de cuatro días De muertos Los hijos No claman así Los hijos Dicen Lázaro Ven fuera Porque si yo soy hijo Es porque tengo el ADN Del padre Los que son hijos Profetizan Los que son hijos Declaran Los que son hijos Ven las cosas Que no son como si fuese Estoy hablando con esclavos O estoy hablando con hijos Los hijos ven prueba Como oportunidad Los hijos ven la salida De antemano Donde están los hijos Que dicen Yo voy a salir de esta Porque el ADN del padre Está en mi Dile al que está a tu lado No ore Como con una mentalidad De miseria Dile no ores así No ores así No ores así No puedes orar Con esa duda Será que Dios Me va a bendecir Si o no Será que Dios Me va a sacar de esta Así no oran los hijos Los esclavos siempre dicen No, no sé Si pueda ir Porque no sé Lo que me va a decir El patrón No, no, no Así no hablan los hijos Los hijos van con autoridad Los hijos van con potencia Los hijos van con power Acaso Acaso No le ha pasado de usted Que cuando usted ve Un policía en la calle Y si tiene el celular en la mano Baja el celular Gracias por su sinceridad Tranquilo Que a mí también me ha pasado Tranquilo Que a mí también me ha pasado Yo soy un hijo sincero Alaba a Dios Si puede en esta hora En estos días Me pasaron dos casos Y fue el siguiente Yo estaba manejando Y estaba hablando Creo que con un pastor Un hijo espiritual Y lo estaba saludando Y en ese mismo momento De la nada Apareció un policía Y me tocó así la ventana Había otro carro también Y él le tocó la ventana Nos hizo así a los dos Y yo con humildad Y con amor Bajé el cristal Agarré el celular Le hice seña Lo bajé Y le dije I'm sorry Dile al que está a tu lado Le salió el inglés perfecto Al pastor Y cuando le dije I'm sorry Él nos dijo No problem Continue Y pudimos continuar Nuestro camino No nos dio tique Nos dio una advertencia Pero yo aprendí algo Cuando yo vi ese policía Que venía delante de mí A mí me dio nervios A mí me dio miedo Pero pastor Usted tiene licencia Usted es residente Sí Pero eso es lo que pasa Con muchos que son esclavos Que cuando el padre Se le va a acercar Ellos sienten temor Ellos sienten miedo Los hijos No pueden sentir temor Cuando el padre Se le va a acercar Alaba a Dios Si pueden esta hora Los que son hijos Saben Que el padre No viene a hacerle daño Sino a abrazarlo A promocionarlo Alaba a Dios Si pueden esta hora Si eres un hijo Y estás haciendo la cosa mal Papi te va a corregir Pero no tengas temor Porque papi No te va a matar Papi simplemente Te va a decir así No es que se hacen las cosas Dios te va a dar promoción Pero es en el tiempo De Dios Diga conmigo Soy hijo de Dios Vamos Diga conmigo Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Los hijos de Dios También tienen el lenguaje De los hijos de Dios Cuando usted vio a Jesús Hablando negativo Cuando usted vio a Jesús Quejándose Cuando usted vio a Jesús Rindiéndose Los hijos de Dios Tienen que imitar Al hijo de Dios Primogénito Entre los hombres Donde están esos hijos Que dicen No me voy a detener Donde están esos hijos Que dicen Voy a seguir hacia adelante Donde están esos hijos Que dicen Voy a aclamar Y yo sé que el padre De los cielos Me va a ayudar Porque soy hijo Y no un esclavo El lenguaje de los hijos Génesis 9.22 Enseña acerca de Can Y esto es muy fuerte Porque cuando Noé Llega Llega Se ubica el arca Y puede Lograr hacer el sacrificio Hubo un tiempo Donde Noé Se descuidó Y dice Enseña la Biblia Que tomó vino Hasta emborracharse Y un hijo de él Vio la desnudez De su padre Y se la fue a decir A sus hermanos En otras palabras Hay muchos hijos Que son como Can Que son hijos De deshonra De burla Que hablan de la desnudez De su padre Que hablan mal Del pastor Que hablan mal De su padre espiritual A un este Bendiciéndole A un este Dándole posición En la iglesia Se fueron las alabanzas Se pusieron serio Dos o tres Dile al que está a tu lado Dile al que está a tu lado Se puso serio esto Se puso serio esto Sin embargo Cuando Noé Se levantó Cuando Noé Se levantó Le enseña la Biblia Que maldijo a Cana Noé era Canaán Que debería De maldecir Era Can Porque Can fue el que Vio la vergüenza Y se la dijo A sus hermanos Pero por qué Can no fue maldecido Porque en los versos Anteriores Te dará cuenta Que ya Dios Había bendecido A Can Lo que te estoy diciendo Es que cuando tú Eres un hijo Que Dios te ha bendecido Nadie puede señalarte Y dar maldición Sobre ti Ay Alguien tiene que entender esto No me importa Que alguien Me acuse O diga maldición Sobre mi vida Si ya Dios Me bendijo No hay maldición Que me alcance No hay maldición Que me alcance Dile al que está A tu lado El lenguaje De los hijos Oh Los Imaeles Los Imaeles Son hijos Son hijos de esclavitud Bastardos Aquellos que son Productos De una relación Apresurada Gente que quieren Las cosas apresuradas No Dios no trabaja así A Dios no hay que ayudarlo Si Dios dijo Que en el vientre de Sara Es que se va a producir Isaá Tú no necesitas Buscar otro vientre Ismael es que se desespera Y están en una iglesia Y dicen Aquí no me quieren Aquí no No me No me No me dan lugar Aquí no No me valorizan Yo me voy para otra iglesia Y entonces nace Ismael Tú tienes que esperar Que nazca Isaá Porque Isaá Es la luz Que florece Alguien tiene que entender Donde están los hijos Que dicen Yo soy un Isaá Que aunque no encuentre Pozo aquí Pero voy a encontrar Pozo allá En el lugar que Dios Me ha puesto En el lugar que Dios Me ha establecido Yo veré la gloria Alguien dice aquí Yo veré la gloria De Dios Los hijos Los hijos El lenguaje de los hijos Esaú Esaú Son aquellos hijos Que quieren las cosas Sin esfuerzo Quieren las cosas Sin esfuerzo Porque cuando le ofertaron A Esaú El plato de lenteja Él se dejó llevar Por eso Y por un plato de lenteja Por una oferta De otro pastor Por una oferta De otro padre espiritual Por una oferta De otra iglesia Se desconectó De la herencia De la herencia De la casa Yo le estoy hablando A Esaú Que tú no eres Un Esaú Tú eres un Jacob Que Dios va a convertir En un Israel Para la conquista De ti nacerá Nación grande De ti nacerán hijos Alguien dice Amén aquí Por favor Diga el que está A tu lado No soy un Esaú No soy un Esaú No soy un Esaú Los hijos de Elí Son aquellos Que están dentro De la iglesia Pero no tienen Temor de Dios No tienen Temor de Dios Las cosas No les importa Llegar o no llegar No se les importa Estar mal Delante de Dios No les importa Nada Pero Dios Va a levantar Dios va a levantar Hijos herederos Como José Que significa Rama futífera Como Efraín Que significa Perseverante Como Abel Que significa Aceptado Por Dios Este es el tiempo Que Dios te va a convertir Como Efraín En ramas fructíferas Que aunque te siembren En el desierto Allí vas a dar fruto Que aunque te metan En una cisterna De allí Dios Te va a sacar Donde están Los hijos fructíferos Yo profetizo Que sobre esta casa Se levantan Hijos fructíferos Que predicarán Que Dios usará Que los enfermos Se sanarán Que Dios te llevará A las naciones Pastor Pero no tengo visa Tranquilo Que Dios Es el dueño De todo Y Él Si lo prometió Se va a cumplir Diga conmigo Soy un Efraín Diga conmigo Soy un Efraín Diga el que está A tu lado Soy un José Rama fructífera Tus hermanos Se te van a levantar Si, si Tus propios hermanos No creerán En tu llamado Pero tranquilo Que Dios te va a usar Para alimentar Aún aquellos Que no creen en ti Alguien dice Amén aquí Alguien dice Amén aquí Alguien dice Amén aquí Alguien dice Amén aquí Oh yo me imagino A Satanás diciendo Lo tenemos en Egipto Están esclavos Porque así que El diablo te quiere Esclavo de la mentira Esclavo del chisme Esclavo del pecado Esclavo de las malas amistades Esclavo del alcohol Esclavo de la droga Pero te voy a decir algo Cuando el diablo Te acuse como esclavo Dile Estás acusando A la persona Equivocada Yo no soy un esclavo Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios A ver A ver A ver Ven acá José Yo te voy a estar Tratando de mirar A los ojos Pero tú no me vas A mirar a los ojos Y te voy a tratar De mirar a los ojos Así es que están Los hijos de Dios El diablo tratando De decirle Tú eres un esclavo Y ellos no es conmigo Que tú estás hablando No es conmigo Ay, 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 ay Alguien puede celebrar Esto aquí Por favor Alguien puede ser Y el diablo tratando De decirte a los ojos Eres un esclavo Eres un esclavo Pero tú le vas a decir Espérate diablo ¿Con quién es que tú Tú estás hablando? Tú estás hablando Con la persona equivocada Yo no soy esclavo Hace tiempo Que ya Dios Me cambió el nombre Yo soy hijo de Dios Yo soy Ay, 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 ay Toca, toca a alguien Y dile Soy hijo de Dios Soy hija de Dios Vamos Díselo en serio Díselo en serio Dile soy hijo de Dios soy hijo de Dios dale un aplauso al Señor si te queda en fuerza soy hijo, soy hijo, soy hijo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios Génesis capítulo 4 Génesis perdón Gálatas capítulo 4 habla de una palabra muy fuerte dice en otras palabras mientras el heredero es menor de edad en nada diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre si también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo cuando éramos que ay no, 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 no esto tiene que entenderlo porque esto está fuerte cuando yo escudriñaba esto yo me sacudí dile al que está a tu lado tú eras el menor ay, 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 ay vamos dile, dile, dile tú eras el menor señores mientras usted era el menor usted no heredaba los repito, los repito cuando tú eras menor tú no podías heredar porque los únicos que podían reclamar herencia en la casa eran los hijos primogénitos y sigo leyendo y el verso 6 dice usted ya son hijos Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su hijo que clama, ama, padre verso 7 así que ya no eres esclavo sino hijo hello si dice que ya no era esclavo me está diciendo que ya no soy menor me voy, me voy José, me voy, me voy, me voy ustedes congreguense en la católica en la bautista en la adventista no, no, no me voy, me voy, me voy repito esto así que ya no eres esclavo en otras palabras ya no eres menor ya no eres menor te suelto este rema el diablo te está buscando como un hijo menor cuando ya tú eres un hijo mayor toca al que está tú le dile yo soy primogénito juntamente con Cristo a eso vino Jesús activar la primogenitura mientras que otros están diciendo eres el menor y no tiene heredad tú le estás diciendo ya Cristo activó la primogenitura y yo paso a ser del menor al mayor paso a ser el mayor quiero, quiero quiero dos valientes aquí rapidito venga, venga usted venga usted corre, corre alguien de ustedes pónganse aquí pónganse aquí la Biblia enseña en Génesis capítulo 48 verso 14 pónganse aquí pónganse aquí 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 del ladito del ladito aquí eso es ahí ahí la Biblia enseña literalmente en Génesis capítulo 48 verso 14 que entonces Israel Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasé colocando así sus manos al revés en otra palabra él iba a bendecir al menor pero él iba a bendecir al mayor pero bendijo al menor en otras palabras eso fue lo que hizo Jesús cruzó ay 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 yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo pero quizás te iban a poner la mano tú siendo el mayor pero Cristo dijo espérate ese que es rechazado ese que es menor ese que lo tienen cuidando las ovejas ese que lo tienen allá metido a ese que voy ay 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 dile al que está a tu lado algo va a pasar algo va a pasar algo va a pasar que fue lo que pasó la izquierda no bendice por eso en aquel juicio los que estén a la izquierda van a ser lanzados al lado de fuego pero los que estén a la derecha será para salvación por eso la Biblia dice que Jesús está sentado no a la izquierda a la diestra del Padre porque Él es hijo primogénito ay dile al que está a tu lado yo no quiero saber de sentarme a la izquierda yo estoy sentado a la diestra del Padre yo no sé si hay alguien que esté entendiendo pero Jesús ya vino a eso a sentarte no en la silla de los rechazados sino en la silla de los promocionados en la silla de los aceptados en la silla donde Dios te va a llevar a otro nivel de gloria toca al que está a tu lado y dile hay un cambio hay un cambio algo va a pasar algo va a pasar algo va a pasar cuánto no han llegado de primero a la iglesia y se han ido y viene uno de último y ya es el mayor porque esto se trata de hijos leales esto se trata de hijos fieles ay 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 donde están esos hijos que en la crucifixión en la cruz aún con las piedras que te tiren te mantiene fiel para ello es la corona de salvación para ello es la corona de vida dile al que está a tu lado el diablo me está buscando como menor pero hace tiempo que ya Dios me cambió el nombre hace tiempo que Dios me cambió mi posición hijos 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 ¿alguien está listo para esto? principios para ser hijo número uno cuando eres hijo de Dios no pierdes nada pregúnteme ¿por qué? porque Dios te lo entregó todo eso es bíblico pastor vamos Juan 18 9 Juan 18 9 oiga lo que dice oiga lo que dice esto hizo para que se cumpliese la palabra que el dijo de los que me diste ninguno de ellos perdí lo que Dios te ha dado no lo vas a perder lo que Dios te ha entregado no lo vas a perder así que deja de estar llorando que si vas a perder esto que si vas a perder lo otro no vas a perder fuerza no vas a perder esas ganas de buscar a Dios no vas a perder ese fuego no vas a perder esa unción no vas a perder esa relación con Dios ¿por qué? porque el te lo ha entregado todo número dos usted es esclavo de lo que no ha podido vencer pastor no he podido vencer la crítica usted es un esclavo de la crítica pastor no he podido vencer el chismo usted es un esclavo del chismo pastor no he podido vencer el alcohol usted es un esclavo del alcohol pastor no he podido vencer la pornografía usted es un esclavo de la pornografía pastor no he podido vencer la fornicación usted es un esclavo de la fornicación ahí se pusieron serio me voy me voy, me voy, pastor la iglesia se va a vaciar se va a vaciar, ok, que se vacíe pero los hijos se quedan, los hijos se quedan los hijos se quedan, los hijos se quedan Tito capítulo 3 Tito, capítulo 3 ay, ay, ay ay, ay, ay Tito, capítulo 3 Tito, capítulo 3, verso 3 dice porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos desobedientes extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor por los hombres él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo de Dios Pastor, que usted me está predicando sencillo que a través de Cristo todo aquello que vino a esclavizarte hace tiempo que él lo venció y si él lo venció tú también puedes ser más que vencedor en Cristo Jesús toca al que está a tu lado y dile el pastor está dando Biblia dile, dile, dile no te enojes con el pastor el pastor está dando Biblia número tres un hijo no mendiga en otras palabras si no te que si no si no que da gracia por lo que ya sabe que Dios le va a dar un hijo de Dios no mendiga número cuatro un hijo de Dios no codicia lo de su hermano porque sabe que está dentro del mismo testamento un hijo de Dios no mendiga lo que otro tiene porque él sabe que la herencia que va a caer sobre esa cobertura y sobre ese techo a él también le toca ay, 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 ay a él que aquel Dios le predica muy bonito está bien pero yo a mi Dios me usa en otras áreas que aquel fluye en aquella pero yo fluyo en otras usted no tiene nada que envidiarle a lo demás cuando usted está en el mismo testamento que dice que usted es heredero usted es heredero alguien dice amén aleluya me siento bien pregúnteme por qué se me está aflojando la correa eso significa que me estoy poniendo flaco dicen en África que no creen en los profetas gordos imagínese si Dios me envía a África qué problema cinco Jesús como hijo de Dios vivió la historia para que otros la lean no es lo que tú haces es en lo que te convierte mencióneme un libro de la Biblia del Nuevo Testamento Mateo Marcos Hechos Apocalipsis Romanos Efesios qué más Timoteo cómo no 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 Nuevo Testamento Lucas Primera de Pedro Segunda de Pedro Juan Primera de Juan Segunda de Juan Tercera de Juan el discípulo más rápido Juan Primera Segunda y Tercera qué más qué más cómo hechos amén poderoso de la que sí y porque usted nunca mencionó a Jesús diga conmigo porque él no tiene libro eso fue lo que hizo Jesús él hizo la historia para que usted la lea él hizo la historia ay 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 pastor 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 yo no estoy en Marcos yo no estoy en Mateo quizá nadie sepa de mí que yo tengo Lucas pero te voy a decir una cosa como hijo de Dios voy a marcar mi generación porque aunque no esté como un libro pero estaré en la historia estaré en la historia eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo él dijo a mí no me pongan como libro yo voy a hacer la historia y ustedes la van a leer a donde están esos hijos que van a hacer historia donde están esos hijos de la casa que van a hacer historia historia en su trabajo historia en su casa historia en su vecindario historia en la iglesia historia en Houston donde están esos hijos que dicen este es mi año que yo voy a aprovechar para marcar la historia de mí tendrán que leer de mí tendrán que testificar de mí tendrán que decir que Dios hizo proezas y maravillas toca al que está a tu lado y dile estoy en el libro dile dile estoy en el libro número 6 un hijo bendecido por su padre nadie lo puede maldecir número 7 un hijo de Dios no pelea contra su hermano sino con el espíritu que lleva dentro primera de Juan capítulo 3 verso 10 lo revela que si usted se llama ser hijo de Dios usted no puede odiar o aborrecer a su hermano porque los hijos de Dios no tenemos odio por nuestros hermanos en Cristo todo lo contrario declaramos cosas mayores sobre ellos oramos para que Dios los siga ensanchando y bendiciéndole hijos de Dios el corazón el corazón del padre está abierto y dispuesto el corazón del padre está dispuesto para revelarse a los hijos pero cuáles hijos los hijos que claman cuando un hijo clama hasta que el pueblo de Israel no clamó como hijo nunca fue escuchado Dios le dijo a Moisés Moisés he escuchado el clamor de mis hijos por eso te escogí a ti para Dios libertar a un esclavo va a escoger a un hijo a un hijo a un hijo a un hijo que tenga un corazón sano por eso Dios le dijo a Moisés mete tu mano en tu pecho sácala tiene lepra así tú no puedes dirigir así tú no puedes presidir así no puedes servir así no puedes ser un líder así no puedes ser pastor así no puedes ser apóstol mete la mano otra vez que ves ahora estoy sano ahora ve profetiza ahora ve levanta el caído alaba a Dios si puede que está ahora porque Dios primero te levanta Dios primero te restaura Dios primero te limpia y luego te envía declaro y profetizo que Dios te toma de la mano y te lleva a niveles superiores donde no te imaginaba pero Dios necesita limpiar tu corazón Dios necesita limpiar tu corazón Moisés mete la mano mete la mano quita la sandalia de tu pie no es que tú te has metido en muchas cosas te has metido en discotecas te has metido en los vecindarios hacer cosas que no son de vida te has metido en casas raras hacer chismes cuantas cosas no 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 Moisés esa sandalia no la quiero te tengo un calzado nuevo pero Señor tú sabes mi sai tranquilo que yo fui que te creé yo fui que te formé ay 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 alguien 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 adore aquí a Dios por favor no importa no importa si Dios te dijo que te va a dar calzado nuevo Él sabe tu sai Él sabe lo que tú mides porque Él fue que te creó yo profetizo que los hijos de esta casa se vuelven conquistadores 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 toca al que está a tu lado y dile no soy cualquier cosa soy un hijo de Dios quien es el único que puede revelar al Padre los hijos los hijos solo los hijos pueden revelar al Padre por eso hay rema de la palabra que solo lo adquieren los hijos el esclavo no hereda por eso Abraham estaba turbado porque él sabía que entró en edad de entregar herencia y solo tenía un damaseno esclavo y le pidió a Dios un hijo cuando Dios le dio la palabra Abraham Sara se rió cuántas personas se burlan de lo que Dios dice y después son mismos que se burlan son sorprendidos con un milagro toca al que está a tu lado y le dice soy hijo los hijos de Dios caminan como Jesús caminó Jesús caminó en obediencia Jesús siempre honró a su Padre es una de las cosas que voy a establecer aquí el poder de la honra cuando tú honras a Dios como Padre Él te honra a ti como su Hijo este es mi Hijo amado mire si hay algo que le molesta al diablo es esa palabrita Hijo amado esa palabrita esa palabrita mire esa palabrita pequeñita así Hijo amado este mi Hijo ese es tu Hijo amado llévamelo al desierto vamos a probarlo si eres Hijo de Dios convierte esa piedra en pan si eres Hijo de Dios lánzate de aquí porque a sus ángeles mandará si eres Hijo de Dios si tú tan solo me adoraras mira todos estos reinos se me han sido entregados y a quien quiero lo doy si eres Hijo de Dios sin embargo Jesús como Hijo lo venció tú como Hijo de Dios puedes vencer al diablo diga conmigo diga conmigo el diablo está cansado vamos diga conmigo el diablo está cansado pastor y eso es bíblico si resistí al diablo y de vosotros huirá alguien que no te puedes resistir es porque está cansado habrá alguien que diga no me voy a render el diablo está cansado pero que esperanza hay para el débil diga el débil ponte sobre sus pies ponte sobre tus pies ponte sobre tus pies ponte sobre tus pies